¿Tenemos antecedentes que justifican la existencia del delito de abuso y violación? Sí. ¿Tenemos antecedentes suficientes que acreditan la participación culpable del imputado en el abuso y violación de Antonio Abarra? Sí. ¿Existen antecedentes que hagan necesaria la aplicación de una presión preventiva, una necesidad cautela? También, porque se reúnen distintos criterios que establece la ley. Sí. Además, su señoría, y con esto ya voy a cerrar, amigos con quienes estaban en la cabaña, en un principio declararon. Luego se les pidió complementar, se negaron. Luego de un tiempo, se les pidió entregar el teléfono celular para ser periciado, también se negaron injustificadamente. No así, su señoría, por ejemplo, con el señor Uribe, que es la persona que fue a buscar a Antonio, que entregó voluntariamente su iPhone para ser periciado. Además, su señoría es todo en de noche, todo en lugares cerrados, todo en recintos privados, y siempre su señoría en el contexto de alguna celebración. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que usa para lograr aprovecharse de sus víctimas. En cuanto a la naturaleza, los delitos, todos delitos de carácter sexual, que protegen los bienes jurídicos de indemnidad y de libertad sexual. Sí, hay pluralidad de víctimas con diferentes rangos etarios que van entre los 13 y los 20 años de edad. Podría eventualmente incluso haber sido cometido en grupo pandilla. Podemos ver que en más de algún hecho, de todos los hechos que fueron formalizados, existen testigos que se repiten, como por ejemplo don Rodrigo Morales Quiñones, que participa con el imputado en distintas situaciones, y que de algún modo nosotros entendemos que ellos favorecen el actuar de este imputado. Por lo tanto, no se descarta también que exista esa posibilidad. En cuanto al peligro para la seguridad, lo ofendido en este caso, lo ofendido de la familia Antón Navarra. Tenemos que señalar que adepto Paola Rivera, una persona cercana a la defensa eventualmente, habría proferido denostaciones a la familia Antón Navarra, específicamente magistrado a la señora Marcela Barra, quienes la trataron de China, que tu hija hubo una suelta, tratando de alguna manera de truncar sus deseos de justicia. Lo mismo hizo el padre del imputado cuando en la calle le dijo esto le ocurrió a tu hija porque ella estaba curada, ella es responsable de aquello. No nos parece, su señoría, que sea la forma, y que todo esto devela que no solamente el imputado está haciendo acciones para truncar la investigación y conseguir sus propósitos, que es quedar en libertad y salir lo más airoso posible de esto. Pero lo cierto es, su señoría, que eso.